El pasado sábado 7 de octubre jamás un grupo terrorista islámico musulmán atacó brutalmente al pueblo de Israel con no sólo una lluvia de cohetes sino también con una desalmada ofensiva brutalmente asesinando a civiles violentamente penetrando casas de ciudadanos judíos comunes para aterrorizar matar y secuestrar a cientos de inocentes víctimas interrumpiendo bárbaramente incluso un festival de paz que realizaban en el desierto donde no sólo jóvenes residentes israelitas sino de diversas partes del mundo se habían convocado en el sur de Israel para celebrar la fiesta sagrada judía del Sukkot. Este ataque sin precedentes ha dejado un saldo asombroso de muerte heridos y secuestrados. Queremos aclarar que jamás es un grupo de terroristas despiadados nacidos en el 1987 del extremismo islámico. Un grupo que simplemente no tiene cabida en un mundo donde impere la paz, el respeto, el amor y la hermandad. Muchos han calificado esta atroz agresión como el 11 de septiembre, una alusión al ataque terrorista de al-Qaeda en contra de los Estados Unidos en el 2001. Y no es para menos. Desde ya las cifras de muertes han superado las más espantables posibilidades en un embante sorpresivo, altamente sofisticado por aire, mar y tierra que seguramente tomó meses de planificación y contando con el apoyo de diversos grupos terroristas y de regímenes que apoyan todas las barbarias cometidas por estos grupos a través de los años. El terrorismo no tiene cabida en este mundo ni tampoco los regímenes que apoyan las acciones terroristas como esta grotesca irrupción que ha cobrado la vida de tantos y de tantas. Luego a Dios que meta su mano todopoderosa en defensa de los indefensos y de los suyos, que impere la sensatez y la prudencia de todos los líderes del mundo, pero con la firmeza y la determinación necesaria para juntos erradicar, aniquilar y pulverizar a estas facciones terroristas, despiadadas y sanguinarias, demostrando así que jamás toleraremos este tipo de violencia desenfrenada y sádica. Como dominicano también debo manifestar mi profunda preocupación por todos los hermanos y dominicanos que están actualmente en Israel y zonas aledañas, con ciudadanos que hoy se encuentran bajo la amenaza de esta peligrosa conflagración bélica que ha cobrado más de 3.000 vidas, pido a nuestro Señor por ellos para que salgan con bien de esta tan difícil situación. La República Dominicana tiene una larga historia de apoyo a la comunidad judía. Desde el 1938, cuando en la conferencia celebrada en la ciudad de Evian, Francia, nuestro gobierno dispuso hasta 100.000 visas para acoger a los inmigrantes judíos que huían de la brutal persecución de los nazis. Este acuerdo dio vida al asentamiento aquí mismo, en Sosúa, donde cientos de judíos fueron acogidos por el presidente Trujillo. Me siento excepcionalmente orgulloso de ser parte de este magnífico legado histórico de nuestro país y hoy reafirmo mi compromiso con este extraordinario pueblo, ofreciéndoles mi apoyo, mi amistad y mi solidaridad en estos momentos tan frágiles para el Estado de Israel y para todo el mundo. Yo estoy con Israel. Ebenushalom Allaham.